Esta es una de las vitrinas más importantes en Latinoamérica y qué mejor que nuestros programas en relación a todo lo que tiene que ver la industria del turismo, hagan presencia en la misma. Particularmente estamos ofreciendo los programas, dando a conocer nuestro nuevo programa de administración hotelera y muy contentos porque hemos visto que nuestros egresados ya están haciendo presencia en el sector. Tuvimos la presentación a cargo de Nancy Díaz, asesora, experta en temas de turismo para nuestros estudiantes de las carreras de aerolíneas y turismo de nuestra escuela. Un evento muy importante para nosotros para seguir incentivando la formación especializada y competente para el sector del turismo de este país. En el marco de este importante evento estamos haciendo un lanzamiento de una alianza que tenemos el Poli y el Gato Dumas, donde hemos unido lo mejor de nosotros alrededor del programa de turismo y gastronomía, con el fin de darle a los estudiantes la expertise que cada uno tiene, la experiencia y trayectoria del Poli en la parte turística y la nuestra en lo gastronómico para formar unos profesionales integrales. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano